Dieron tregua a la sequía en la mayor parte del área metropolitana, ¿verdad? Y ya ve que dicen que mañana jueves llueve y que el viernes también, que hay un 60-70% de probabilidades. Eso dicen nuestros compañeros de meteorología. Pero vamos con Eric Rocha, porque no me digas que sigue gente sufriendo por la falta de agua si ya la gran mayoría se ha corregido, compañero. A ver, ¿dónde está la bronca o el problema? Adelante, Eric Rocha. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. A pesar de estas intensas precipitaciones y de que los pronósticos de lluvia son alentadores y que de cierta forma han ayudado a que la sequía dé tregua en el estado, lamentablemente hay un municipio que sigue afectado. Y esto, en demasía, es por otras situaciones que no tienen nada que ver con la lluvia. Estamos hablando del municipio de García. Atención a todos los vecinos de ese municipio. Y es que el día de hoy las autoridades de agua y drenaje de Monterrey advirtieron que la situación y la problemática es más grave de lo que parece. Hablando, por supuesto, del municipio de García y del suministro de agua potable en ese municipio. El arquitecto Juan Ignacio Barragán, el director de agua y drenaje de Monterrey, explicó que hay problemas por sobrepoblación en el municipio de García. Número dos, falta de infraestructura, o sea, tuberías en el municipio. Y esto está generando una afectación y que no les alcance ahora sí que a suministrar al menos a 80 colonias que están todavía afectadas en el municipio de García. Que dijo el arquitecto Barragán que sí van a tener agua, pero con horarios limitados. Y escuche usted, licenciada, amigos del auditorio, y sobre todo la gente de García, dijo el arquitecto Barragán que les tomará un año, un año regresar a la normalidad en cuanto al suministro de agua potable porque se requiere realizar obras de infraestructura, instalación de tuberías que tendrían un costo aproximado de 800 millones de pesos. Y mientras eso pasa, es decir, durante todavía el año que resta, pues van a estar enviando pipas y en algunos horarios sí, en algunos horarios no. Entonces la situación es más grave de lo que parece, al menos en el municipio de García, en donde a pesar de que las presas tienen una mejoría por las lluvias, hay pronósticos alentadores, lamentablemente la infraestructura no da en el municipio debido a que se autorizaron diversos fraccionamientos sin factibilidad hídrica, entre otras inconsistencias que, de acuerdo con la paraestatal, se han detectado en particular en el municipio de García, en donde, si bien en el área metropolitana ya se dio tregua y hay agua suficiente, lamentablemente en García siguen con muchos problemas en al menos 80 colonias. Vamos a escuchar lo que mencionó el arquitecto Barragán en torno a este tema. García tiene un problema de que hay más población que la capacidad de la infraestructura. Fueron factibilidades que fueron otorgadas por la administración pasada de manera irresponsable. Nosotros ya no hemos dado ninguna factibilidad en el municipio de García hasta que no se arregle la problemática. En lo que se refiere a García estamos hablando de aproximadamente 80 colonias, que son las que tendrán esta afectación de no tener el agua a las 24 horas, pero todas van a tener agua. Estamos estableciendo un programa para que todas las colonias tengan agua por lo menos la mitad del día. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Por lo menos un año la realización de esta infraestructura. Tenemos que ampliar una tubería. Estamos hablando de una inversión muy importante que puede rondar los 800 millones de pesos. Vaya situación licenciada para la gente del municipio de García, que todavía estará batallando con la falta de agua durante el próximo año a consecuencia de esta situación que ya ha explicado el director de Agua y Drenaje de Monterrey. Por último, se actualizó que las presas en el estado han mejorado en torno a su almacenamiento. La Boca con un 79.4%, Cerro Prieto con 14.4% y la Presa El Cuchillo con un 66.7%. Y bueno, aunado a esto, al pronóstico de lluvia para el día de mañana. Así la situación licenciada, el día de hoy en Nuevo León informa. Pues muy, esto es serio compañero, 80 colonias que van a seguir sufriendo por el vital líquido. Como quiera, pues algo se tiene que hacer, ¿no? O sea, de parte de Agua y Drenaje de Monterrey, porque pues eso de que no da, pues sí. Tratas de comprender que la infraestructura y que no sé qué rollo, pero pues esas 80 colonias tienen muchos habitantes y necesitan... ¿Podrás vivir sin comida, pero no sin tomar agua? O sea, ¿eso está serio, Erick? Así es, licenciada, y sobre todo que se tiene que revisar los permisos otorgados en pasadas gestiones, porque es precisamente a lo que argumenta el arquitecto Barragán, que se otorgaron muchos permisos sin factibilidad de agua. Creció los traccionamientos, creció la población en García, pero lo que no crecieron fueron las tuberías y eso lamentablemente está teniendo consecuencias. Actualmente, obviamente se han hecho ya evidentes ante esta escasez y que ahora que hay suficiente líquido para poder suministrar, no les da precisamente por esta problemática. Así que por lo menos un año en lo que se realizan las obras de infraestructura.